Hola amigos de Cuerpo Perfecto, estamos otra vez con vosotros en otro vídeo. Y bueno, hoy... Está tocando el sol... A ver, ahora... Hoy he recibido de un seguidor mío en Instagram, Juan Carlos Sorondo, una petición de que haga un vídeo acerca de... La pregunta exacta es, o tema que toques, ¿qué tipos de proteína aconsejo en cada temporada? Se supone que en volumen, definición, mantenimiento... ¿Y con qué las podemos mezclar? Es decir, ¿las podemos tomar con agua, con leche de soja, con zumo de frutas, etc.? Bueno, Juan Carlos Sorondo, gracias por la pregunta. Bueno, me has dado ayuda para un vídeo. Aunque es cierto que yo ya, el tema de las proteínas, las más recomendables para mí, ya lo he tocado otras veces, también es cierto que quizá en un tema específico como este, solo de proteína y con que las podemos mezclar, y que aconsejo en cada temporada, pues quizá no lo haya hecho tan específico. Bueno, entonces la idea sería que las proteínas en polvo tenemos diferentes calidades. Lógicamente, no hay que ser muy inteligente, pero los precios de la proteína marcan un poco la calidad. ¿Y qué entendemos por calidad? Bueno, por calidad entendemos que el valor biológico, es decir, la cantidad de aminoácidos esenciales que la contienen, las proporciones adecuadas, la capacidad de absorción de los organismos de esa proteína y la digestibilidad. Esas son las tres cosas más importantes que debemos tener en cuenta. También tenemos que tener en cuenta el tiempo de absorción de esa proteína. Es decir, todas las proteínas que ingerimos en polvo no se absorben o no se digieren a la misma velocidad. Por lo tanto, como entenderéis, hay algunas que son recomendables en algún momento del día, y otras en otros momentos del día. Partiendo de la base de que yo no distingo entre volumen y definición, porque soy un atleta que predico estar siempre anabólico, no catabólico, y estar siempre con un nivel de grasa bajo, y estar siempre con los abdominales despejados, por decirlo de alguna manera. Si bien es cierto que hay metabolismo, hay edades, hay gente que le cuesta más coger peso, gente que es muy fibrosa porque son jóvenes y están en crecimiento. Entonces, evidentemente, hay proteínas que son recomendables para diferentes tipos de sujeto. Pero la proteína por excelencia, que yo recomendaría como imprescindible, y que es la más efectiva en cuanto a regeneración celular y a reparación de tejido muscular, es la proteína isolada. Lo hemos dicho muchas veces. La proteína isolada es una proteína que contiene un porcentaje de lactosa, que es el disacárido de la leche, el azúcar de la leche, por decirlo de alguna manera. Contiene grazas, 0,8, no llega al 1%. Además, es una proteína con un alto valor biológico porque tiene todos los nutrientes esenciales bien conservados por el proceso por el cual conseguimos esa proteína isolada. Ese proceso mantiene el valor de la proteína y la cantidad de miocidos que contiene esa proteína. Entonces, es una proteína de mucha calidad. Y también tiene una gran ventaja, que está en nuestro organismo entre 15, o sea, se necesitan entre 15 y 20 minutos para digerirla. Sí que es cierto que han sido diferentes tipos de proteínas isoladas. Isolada CFM, isolada microfiltrada, hidrolizada. Bueno, hay diferentes tipos de proteína isolada o mezcladas a veces. Yo siempre recomiendo comprar proteína isolada CFM, proteína isolada pura. Y se puede hacer también, de última generación, hidrolizada, isolada y después hidrolizada encima. Con lo cual, aún hacemos que sea más rápida la absorción. Pasamos de los 20 minutos a los 15 y el valor biológico se mantiene aún más. O sea, es una proteína muy pura, muy apta para el crecimiento muscular y para el metabolismo proteico, para mantener muy alto el nitrógeno muscular, para introducir más rápido el nitrógeno muscular, sobre todo después de los entrenamientos de pesas. Inmediatamente después del entrenamiento de pesas, unos 40 o 50 gramos según el peso del sujeto. Pensemos que en chicas, pues lógicamente, de 40, 50, 60 kilos, con 25 gramos tendríamos más que suficiente. Pero en chicos, de 80 kilos para adelante, unos 40 gramos. De 100 kilos para adelante, unos 50 gramos. Y menos de 80 kilos, unos 30 gramos de proteína. 35 por lobo. Luego tenemos las proteínas hidrolizadas, las microfiltradas, que ya tienen un nivel de lactosa un poco más alto y se absorben un poquito más tarde, entre media hora, 35, 40 minutos. Yo no las recomiendo porque realmente tener tantos tipos de proteína en casa es un poco absurdo. Si la queréis tomar después del entrenamiento, que es lo más adecuado, perfecto la proteína insulada. Si sois personas que tenéis un método muy acelerado, tenéis dificultad para mantener el peso por la noche, es decir, os vais a dormir, pesáis 80 y al día siguiente os levantáis por mañana y pesáis 78, pues una proteína miscelar de caseinato cálcico, ya no es lactoalbúmina tratada como son la isolada, microfiltrada, hidrolizada, sino que es caseinato cálcico, la proteína miscelar, le llamamos, se absorbe entre 4 y 5 horas, la tenéis en vuestro cuerpo 4 o 5 horas haciendo efecto, con lo cual palia bastante el catabolismo proteico de la noche, pero también es una proteína que tiene un valor biológico más bajo y también para la gente que tiene dificultad para perder peso, o para marcar o para fibrar, pues va a interrumpir un poco la pérdida, el proceso de pérdida de grasa. No la recomiendo tanto, la recomiendo para gente joven que le cuesta coger peso y están bastante fibrados, o la recomendaría también para gente que tiene método muy acelerado y por la mañana se levanta con muy poco, o sea, que han perdido bastante peso, ¿no? Pensemos una cosa también, realmente cuando beben mucha agua, estamos 8 horas sin beber, vamos a dormir, o sede, pues lo que pesamos de menos es el agua que hemos ido meando toda la noche, ¿no? Por lo tanto, la proteína recomendada por excelencia, la isolada, si puede ser CFM perfecto o hidrolizada, isolada, hidrolizada, no mezclada, isolada y después sometida al proceso de hidrolisis. Y la mezcla de la proteína, para mí siempre tiene que ser con agua, porque no tiene calorías y porque mezcla muy bien, o con leche de soja sin azúcar y sin zumo, o con mucha leche de soja, o, bueno, un batido de soja, un batido de avellana, un batido, puede ser cualquier tipo de estos batidos, pero que no lleve sobre todo glucosa añadida ni zumo, porque sabemos que un zumo es el azúcar de la leche y la glucosa. La glucosa no la necesitamos para nada, lo he explicado mil veces, eleva pico de insulina, luego nos hace otra vez bajar la glucosa por la secreción de insulina, necesitamos otra vez esa sensación de apetito, esa sensación de dulce, hay que evitarlo, porque eso crea una cadena de estar todo el rato tomando más y más la glucosa. Y para el músculo eso le interesa porque cuando tenemos el nivel de glucosa en sangre desnivelado, pasamos de hiperglucemas y proglucemas todo el día, estamos catabolizando y perdiendo el metrógeno muscular y el cuerpo no se desprende de la grasa. O sea, hay recordarlo para la gente que hace dietas extremas para conseguir una gran definición muscular, porque es un error a veces muy común que se sigue cometiendo ese error. Por lo tanto, yo cuando hablo de mezclar, mezclaría con leche de soja, leche de avellana, leche de almendra, leche de coco, pero que no lleve azúcar y que no lleve zumo. Y casi siempre encontraréis mejor y más fácilmente el batido de soja, que le da un sabor muy bueno a la leche, al batido, y bueno, pero bueno, los batidos hoy en día tienen un sabor muy bueno, de aromita, muy buenos aromas, muchos saborizantes, y la podéis tomar con agua, que es lo más práctico, porque si estáis en el gimnasio nos vais a llevar luego el batido para mecerlo, etc. Bueno, dicho esto, creo que ha contestado a Juan Carlos Sorondo y gracias por la pregunta. Seguimos con el programa. ¡Gracias!